Si quieres aprender a descargar cursores muy buenos y dejar de tener esta basura de cursor que trae tu PC por defecto y descargar muy buenos como estos, quédate hasta el final de este video Saludos gente de Youtube, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy te voy a enseñar como cambiar el cursor o mouse de tu PC de esto que es extremadamente feo, solo el cursor blanco, a uno como este que tengo ahora puede ser con animaciones, tratando de un juego, de lo que tu quieras y para esto no tendrás que descargar por ejemplo archivos de Winrar que tal vez tengan virus, no vamos a hacerlo todo de una manera fácil y sencilla y solo descargando lo que tu quieres antes de empezar por favor ve suscribirte al canal y dándole like a este video si ya lo hiciste pues empezamos con el tutorial muy bien lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a google y escribimos en la barra rwdesigner de esta manera, el link esta en la descripción por si no sabes escribirlo o por lo que sea le daremos a esta que es la primera opción y aquí es donde vamos a encontrar estos increíbles cursores para nuestra computadora vamos a darle aquí a galería y en galería aquí tenemos entonces todos los iconos y cursores por ejemplo vamos a suponer que tu quieres uno en específico gaming, escribimos la palabra y mira cuantos cursores salen tantos que puedes escoger el que mas te guste o por ejemplo un videojuego minecraft supongamos que quieres uno de minecraft le damos enter y mira cuantos cursores salen aquí con la temática de minecraft picos, diamantes salen muchísimos o por ejemplo tu juegas fortnite y quieres un cursor de estos pues le damos a fornite le damos a buscar igualmente salen muchísimos muchísimos o quieres por ejemplo uno sencillo como el mio buscas tal vez fuego o electricidad por ejemplo buscaré fuego y mira cuantos cursores mira esta animación esta, esta salen muchísimos yo por ejemplo me voy a descargar este simplemente tienes que darle un clic y darle donde dice download que es para descargar aquí tenemos entonces la descarga y ya que finalizó vamos a salir de aquí nos vamos a la barra de buscar o el buscador y escribimos panel de control damos clic y aquí en esta barra vamos a escribir mouse o mouse como se escribe vamos a encontrarnos con esta pestaña aquí de mouse y le daremos a cambiar la configuración del mouse le damos un clic le damos a punteros y aquí le daremos donde dice examinar aquí te va a aparecer a ti más o menos de esta manera y tú vas a entonces buscar donde tienes el archivo que descargaste en este caso yo lo tengo en este equipo y descargas es probable que tú también lo tengas aquí aquí como ves ya he descargado algunos pero este fue el que descargamos ahora le damos un clic y aquí podemos verlo la animación le damos a aplicar y a aceptar y así de fácil tenemos nuestro cursor animado como lo puedes ver ahí vamos a cambiarlo al que ya tenía punteros recuerden examinar buscas el que quieres abrir aplicar y aceptar pero que tal si ya te cansaste de estos punteros y ya quieres volver al que tenías en el principio es decir el que viene por defecto pues otra vez le damos a cambiar la configuración otra vez a punteros y le damos a uso predeterminado aquí aplicamos y aceptamos y ya así de simple puedes cambiar el cursor de tu mouse sin tener que descargar tal vez archivos de WinRAR con cientos de mouse que tal vez no te gusten aquí simplemente descarga lo que quieras y ya lo pones en tu PC bien ahora vamos a ver como resolver el problema que cuando reiniciamos la PC el cursor que acabamos de poner se nos quita lo que debemos hacer es dirigirnos a la página y descargar un pack de cursores esto es si queremos si solo quieres descargar un cursor pues excelente si quieres descargar el pack también ya que hemos descargado salimos de aquí nos vamos a explorador de archivos y nos vamos a la carpeta donde tu tengas el cursor algunos lo tienen en descargas otros lo tienen en escritorio vas a buscar la carpeta yo tengo en descarga por ejemplo este y vas a darle donde dice copiar clic derecho y copiar ya que copiamos le damos donde dice este equipo le damos disco local y le damos a Windows vamos a buscar esta carpeta que dice cursos y aquí vamos a darle clic derecho nuevamente en un espacio vacío y pegar si te aparece esto le das a continuar muy bien ya se ha agregado debemos entonces buscar en la barra de navegación panel de control abrimos y le damos arriba otra vez y escribimos mouse cambiar la configuración del mouse punteros y aquí entonces vamos a seleccionar nuevamente el cursor que queremos para esto es que dije que si queremos descargar un pack para por ejemplo como podemos ver diferentes cursores o más bien el cursor cambia dependiendo de la acción que realizamos pero vamos a solo seleccionar uno normal le damos clic y le damos a examinar aquí podemos ver todos los cursores que tengo pero entonces vamos a buscar el que acabo de descargar que es el amarillo bueno aquí está le damos abrimos y ya que hemos seleccionado todos o simplemente lo que queremos le damos a guardar como y cambiamos el nombre a por ejemplo prueba voy a poner prueba cursor amarillo aceptamos aplicamos y le damos a aceptar ya simplemente con esto cuando reiniciamos nuestra pc podemos seguir con nuestro cursor normal bueno gente hasta que ha llegado este video muchas gracias por verlo recuerda que puedes suscribirte a este canal y dejar tu like espero que puedas poner un cursor que te guste y que sea muy bueno también recuerda que por aquí tengo muchos videos en el canal que tú puedes seguir viendo si eres nuevo en el canal también te voy a dejar aquí a otros que yo he elegido para ti y que tal vez te puedan gustar yo soy RETUTORIALES y nos vemos en un próximo video chau chau